Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz inicio de semana, es lunes y todas a trabajar Vean ya que ando yo en la tienda y empezamos hoy mirando mercancía hermosa Para todos los interesados y interesadas, antes de empezar también, hoy se rebajó todo el centro de la tienda O sea, lo de señoras y señoritas, ok, ahorita vamos a mirar Pero vean estos Uggs que están aquí, me encantó el color, mis amigas, 35 dólares, están divinos Bueno, este color me gusta mucho Enseguidita están estos de 40 dolaritos Y la marca, que es la marca, igual Uggs, así que por eso es el precio Pero están bien hechas las botitas, muy bonitas, me figuran como que son para la nieve Como que tienen, para detenerlo pues, para no resbalarse uno De la marca Reebok, en solamente 22 dólares El color está precioso Y vean estos Nautica en 5 y medio de botita Por solamente 18 dólares Así son de la parte de abajo Muy diferentes Y tenemos estos De la marca Sketchers Vean, estos, mis ojitos miraron que los acabaron de sacar del cuarto trasero ahorita O sea, de la bodega Qué bonitos, ¿verdad? Tienen bastantes colores Nautica, también recién llegados Por solamente 20 dólares El mismo tamaño, pero los tienen en todos los tamaños Geek Calvins de 28 dolaritos Son así Y así de la parte trasera Aquí tenemos otros Uggs Pero dice que son en tamaño 5 de niño Vean, son más baratos A lo mejor nos deberíamos ir a comprar Uggs a la sección de ellos 27 dólares solamente Estos nos quedan a nosotras Son un 7 y medio a un 8 En calcetines está bastante surtido Estos son de 6 dólares De la marca Juicy Couture Y son 10 pares Muy coloridos Y vean, otros que están llegando también súper coloridos Son estos de Ralph Lauren por 15 dólares Dice que son 6 pares Deje de nuevo esto para verlos bien Tiene todos estos colores Unos de Mickey Mouse en 7 dólares Y estos son 10 pares Y aquí tenemos otros Vean, de los de dulcecitos 10 pares por solamente 7 dólares Tomies que teníamos días que no teníamos de mujer Estos son de 10 dólares Y son 6 pares Todos negros Estos tienen su Tomies escrito en todo el calcetín Vean que bonitos Y protectores Calvin En solamente 10 dólares Acá hay más Tomies en la parte de arriba Pero tengo miedo que se me caiga el celular Vean, 10 dólares 10 dólares Y 10 dólares Hay bastante De dónde escoger Calvin En 10 igual Otros Betsy Animal Print En 6 dólares Y protectores Tommy Y protectores Tommy en 10 Que son 6 pares En el mochilas y bolsas Está esta bolsa de día Vean que hermosa Con color dorado y café Por 50 dolaritos Solamente tiene un compartimento en la parte de arriba Ahí la tienen idéntica Pero en un color gris Vean esta hermosura Mochilita Puma Trae este pouch incluido Por solamente 15 dólares Y aquí veo algo que me llama la atención Pero que es Es una mochilita de Piel vegana Por solamente 20 dolaritos Tiene un compartimento aquí Y otro Vean Trae esto incluido Es así Muy bonita Igual que esta Este Madden De hermosa Esta es de 33 dólares Y también viene Con esto incluido Otra Este Madden De Animal Print Igual Con su muñeca Incluida Igual Es de 33 dólares Bolsita Vean que hermosa Parece Como que se siente Como que es de piel Es de 33 dólares Y veamos Huele como a piel Dice Montana West Está muy bonita Una bolsita para la playa En 8 dólares Mickey Mouse Solamente 22 Esta lilita está hermosa Creo que va a ser piel vegana también 17 dólares Y es No es piel vegana Es la terra Esta está hermosa Parece Mis amigas Que dice 22 Me encanta el color Más bien me encanta Cómo resaltan Las banderitas En el negro Y acá de este lado Creo que ya hemos mirado Todo esto Está un poquito vacío Porque ya ven Que acabo de pasar El fin de semana Bueno Vamos a las rebajas Les platicaría Qué cosas tienen En rebaja Pero la verdad No me tocó Esta sección Mis amigas Vean Es una blusita De la marca De la marca En tamaño mediano Precio original 25 Está a 17 Solamente Está muy bonita ¿Verdad? Para una muchachita 7.50 Esta que es sin manga Solamente así Michael Kors De 23 A solamente 14 dólares Me encanta Esta sección Una Calvin Precio original Precio original La tienen Por solamente 14 89 Madison En 7.50 Aquí está Otra Calvin Que es exactamente Lo mismo 11 dólares Por esta En tamaño Mediano Vamos a brincarnos Unas Tommy He'll figure De manga Larga En tamaño Mediano Precio original 25 Lo tienen Por 17 Solamente 7.99 Por esta Aquí hay otra Tommy Mark of New York Muy buena marca Vean Como tiene Su manguita Así Y estas Son de 9 dólares Escogí Más o menos Lo que veo De marca Mis amigas Porque yo sé Que eso es Lo que les interesa Vean 15 dólares A 6.50 De la marca Carmen Pensé que era Calvin 6.50 Por esta Calvin En todo azul Aquí hay otra Calvin ¿Se acuerdan que se las enseñé apenas el otro día en un video? De 20 dólares A 8.50 Ese es un precio super rebajado 8 dólares por esta Precio original era de 13 Y aquí tenemos esta en verde limón De 17 dólares a solamente 10 Otra Calvin Otra Calvin de 11 dólares Precio original era de 18 Una bebé De 10 dólares Y vean Esta se me hizo bonita Para esta temporada que se aproxima 8.50 8.50 por ella 8.50 Madison De 8.49 La Tommy Que hemos andado mirando por todas partes En solamente 10 dólares Esta es marca Velocity En solamente 5 Para andar en casita Vean esta Es larga De la parte de atrás Y es de solamente 10 dólares Bebé De 10 Y vean Ay esta que hermosa En solamente 10 dólares Precio original era de 15 Y esta es en tamaño mediano Otra bebé de 10 dólares Y aquí tenemos La Michael Kors De 15 Precio original 25 Vean esta así Y tiene su MK Aquí 7 dólares por esta 6.99 Se me fue la onda Y aquí está Otra de 5.50 Recuerden que si algo les gusta De este video Mis amigas Encarguen Y mañana se los compramos Ok 8.50 por esta Una Tommy Vean que hermosa Con sus corazones ahí Y tiene Tommy Escrito en la parte de abajo En solamente 10 dólares Precio original Era de 15 Hay dos de ellas En tamaño mediano Estas son así Nada más Floreadas En 7.50 Aeropostal En 10 Y aquí tenemos Una de 9 Dolaritos Y 8 En la sección En la sección de señorita Mis amigas Rebajó Muchisísimo Pantalón Como pueden ver Todo este lado Corre desde acá Hasta este otro lado Está lleno de pantalones Para señorita Tienen muy buenos precios Y aquí está este De red bottoms Por 11 dólares Y aunque yo sé Que no son de marca Mis anidas O marca Reconocidas Son muy buenos Pantalones Estos son de 11 dólares Con sus tres botones Why am I Esta marca me encanta A mí Todo blanco De 10 dólares Almost famous En 13 dólares Estos son como Acampanados De la parte de abajo Article of Society Precio original Eran de 22 dólares Y vean nada más Ese precio Mis amigas Es para quedarnos Con la boca abierta 2.99 Y estos Dice que son Tamaño 9 En el gancho Pero nunca le hagan caso Al gancho aquí Casi siempre Les garantizo Que va a estar En gancho equivocado Son acampanados También de la parte De abajo Pero se mira Como que fueran Como un tamaño 1 11 dólares Estos No tienen Nada aquí En las cinturas Me imagino Que van a estar Comodísimos Girlish 8.50 Igual Acampanados De abajo 11 dólares Por estos Estos sí son Skinny De la parte De abajo Vean Muy bonitos Y la tela Se siente Comodísima Celebrity En 8.50 Y son así Y aquí están Estos de 9 dólares Solamente Precio original Eran de 18 Igual Acampanados Mucho negro Muy sexy Rebajo Vean Tiene abierto Aquí en la orilla En la cadera De 5.50 Estos son así Negros Acampanados También 7.50 Por estos Unos en gris De 11 dólares YMI Por 13 Igual Súper Pero Súper Acampanados De abajo Vean Estos Se van A mirar Así Mis Amigas En Solamente 7 Dolaritos Y estos Ya serían Un 11 Sería Parece Que un Grande Rosadito En 6.50 BBJ Por 12 dólares Y estos Si son Skinny En tamaño 11 Con sus Bolsitas Al lado Por 10 dólares Otros De 13 Pero vean Nada más Para los Que les gustan Esos Estos Son de Señora Son de La marca Gloria Vanderbilt Y son De 11 dólares Precio original 52 Mis amigas Vean Un pantalón Corto 10 dólares Por este VIP jeans Que también Son unos De mis Pantalones Favoritos Por 12 dólares Precio original Eran de 14 Como pueden ver Está Llenísimo Y aquí Nos podemos Andar Todo el día Mirando Pantalones Porque Rebajó Bastante Bueno Las quiero Mucho Gracias Por siempre Acompañarme Las miro Hasta la próxima Que el eterno Me las bendiga A todas Adiós Desde el Toto dejar Les Av Es Est Sab